Bueno, tuvimos una primera reunión protocolar desde el Ministerio de la Mujer y la Universidad de O'Higgins con su nueva rectora Fernanda Cree, en el cual desde el Ministerio nos pusimos a disposición para poder apoyar el trabajo de la Comisión de Género del Clutch que ella dirige y por supuesto el poder apoyar el liderazgo de la Universidad de O'Higgins a nivel regional como la Universidad Pública de la región de O'Higgins y por lo tanto como un aliado esencial para la transversalización de las políticas de género y la mejora de las vías de las mujeres en la región. Nos visitó la Ministra de las Mujeres, para nosotros súper importante y pudimos conversar brevemente porque anda con una agenda muy apretada hoy día con diferentes actividades en la región, pero nos dio tiempo para conversar de algunas iniciativas que podemos hacer en conjunto para potenciar y poder avanzar más rápido en todas las brechas de género que todavía tenemos como país y cuál es el rol cierto de la universidad en eso. Y una de las cosas que conversamos es la importancia de generar redes, redes nacionales e internacionales para poder avanzar en conjunto en este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!